El integrante de Yatama y precandidato presidencial George Enrique se plantea el nacimiento de un nuevo grupo de organizaciones políticas para medir fuerzas contra la coalición nacional, la Alianza Ciudadana y el mismo Frente Sandinista. Al momento de expulsar Yatama, si deciden expulsar Yatama, lo que George Enrique va a hacer con la base de Yatama, me voy a mantener en la coalición como precandidato, vamos a crear un bloque de la mosquitia con todos los diferentes actores políticos de la costa y vamos a negociar con el Pacífico con costa, vamos a incluir a todos los gobiernos comunales destituidos de las regiones autónomas, vamos a incluir a Yatama, vamos a incluir a los diferentes liderazgos del país y también voy a hacer un llamado, si expulsan a Yatama, a toda esa dirigencia de liderazgo de la costa. Se fija el plazo de un mes para hacer realidad la agrupación política. En tanto, mantendrá de manera personal su precandidatura en la coalición. A su criterio, el problema real no es el voto de Brooklyn Rivera a favor del magistrado sandinista Lumberto Campbell. Pero creo que estamos en un punto crucial del país y no podemos estar excluidos o fuera de esta coyuntura sociopolítica. Si se puede hacer a través de la coalición, bien, pero si no se puede hacer a través de la coalición, hay suficientes liderazgos en las regiones autónomas. Porque la coalición no puede darse el lujo de expulsar el único partido autóctono de la costa. Entonces, ¿qué va a pasar? Toda la oposición va a girar alrededor del Pacífico. Mantiene su rechazo a la decisión tomada por el líder de Yatama en consonancia con la aplanadora sandinista y está consciente que esa acción ha dejado mal parado al partido de la Costa Caribe. Gracias. Gracias.